Música Como está, un gusto saludable, gracias por ser parte nuevamente de esta mesa de conversaciones, en esta entrevista a fondo. Hoy, con un hombre que en las últimas horas, ¿no es cierto?, ha estado en la palestra producto de una situación que ocurrió en la Comisión de Defensa. Pero queremos conversar más que de eso, de muchos temas que están en la actualidad y que tienen que ver con nuestra región y nuestro país. Me refiero al diputado Udi Osvaldo Urrutia. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludable. Muy bien, ¿cómo estás, Bernardo? ¿Bonita la corbata, diputado? Bonita. Bonita, ¿no? Es verdad. Oiga, diputado. De acuerdo a la circunstancia. De acuerdo a la circunstancia, ¿no? Lamentablemente usted pasó por esta situación donde apoyó, en cierto modo, lo que dijo su colega del Partido Radical Socialista, ¿no es cierto?, José Pérez, cuando estuvo en la Comisión de Defensa de la Cámara, Jaime Baza, el académico con varios títulos, doctorados, etc. ¿Se arrepiente de lo que pasó, diputado? Mira, a mí lo que me llama la atención es que la prensa le haya dado tanta difusión a un tema menor, que no significó más de 15 minutos la Comisión. De hecho, estuvimos dos horas discutiendo el tema de fondo. Esto ocurrió hace dos semanas atrás y después llegaron otros dos constitucionalistas que seguimos discutiendo. O sea, le dedicamos al tema de fondo, que era si había un proyecto de ley que había presentado otro parlamentario. ¿Era constitucional o no? Que a mí me parecía que no era constitucional porque era discriminatorio y antes estaba contra la igualdad establecida en nuestra Constitución y contra la libertad de trabajo y que además era discriminatorio. Y por eso invitamos a cuatro constitucionalistas. Él fue el primero que llegó y el diputado Pérez le hizo presente que él lleva varios años en el Parlamento, no le parecía la forma de presentarse en la Comisión. No hay que olvidarse que hace algunos años atrás hubo un ministro que no usaba corbata, que era el ministro Schifelwein, no sé si te acuerdas, y que quiso ingresar a la sala y no lo dejaron entrar porque andaba sin corbata. Esto porque hay una tradición y costumbre en la Cámara, hasta que llegaron algunos en el último periodo, que llegaron algunos que rompieron con esa tradición, que era vestirse en forma... Formal. Formal. Ahora, en algunos casos la corbata los días jueves o bien, es que era el último día de la semana, se evitaba, pero generalmente en casi todas las comisiones, y en la actualidad yo te diría que más del 70% de las personas se visten en forma formal. No necesariamente con corbata, sino con chaqueta, camisa. Nadie llega en manga de camisa a una comisión. Y en esa oportunidad se le hizo presente, se le observó, se dijo que no parecía que era la forma. Además era un parlamentario que representaba su mismo color político del que venía, del invitado. Y bueno, yo también hice presente que me parecía que no era la forma de venir. En manga de camisa yo no hice aducción, incluso dije que la corbata no importaba, pero que por lo menos viniera con chaqueta. Ahora, ¿qué es lo que hace una persona si tiene calor? Porque dijo que tenía calor. Bueno, le pide permiso al presidente, a la persona que está presidiendo la comisión, por un tema de educación. Tengo calor, me puedo sacar la chaqueta. Ahora, mira, ¿y por qué esta tradición? La Cámara de Diputados... Sí, de acuerdo con eso, diputado, porque yo quería preguntarle, ¿este es un tema que está escrito o es un código de tradición que viene de daños como en otras instituciones del país? No, son materias de tradición y de forma. Hasta hace cuatro años atrás, un periodo, no había nadie que no viniera vestido en forma formal. Y no hay que guiarse por lo que hace uno, dos o cinco parlamentarios. O sea, Florcita Motúa no es un referente para nadie, por lo menos de nuestra coalición, y el que ha hecho que venga vestido de payaso no significa que todos nos tengamos que vestir de payaso. Sobre todo que este es un poder del Estado y requiere un mínimo de respeto, una cierta dignidad. Y a eso es lo que apuntábamos nosotros. Yo te aseguro que no hay ningún abogado que se atreva a ir, que se atreva a ir a la Corte Suprema a litigar en manga de camisa. No hay. Por mucho que tenga todos los pedigrees y títulos, porque eso no legitima, no le da licencia para andar o ir a un tribunal a presentarse ante un juez para esgrimir sus argumentos de fondo. A lo mejor está defendiendo a una persona, es mucho más trascendental incluso allí, porque está en juego la prisión o no de una persona. Y lo hace en forma adecuada. Bueno, nosotros esperamos que nuestro poder del Estado, como es el poder legislativo, se haga de la misma forma, o frente al, si uno se va a entrevistar con el Presidente de la República, hace lo mismo, porque son los poderes que representan al Estado y sobre eso tiene que existir cierta formalidad. Porque si nosotros nos empezamos a pasar de lado estas formalidades y las normas mínimas de educación, va a pasar que el día de mañana va a empezar el lenguaje grosero, o eso es, o las descalificaciones, o no vamos a... Y ha ocurrido con algunos colegas suyos. Claro, sí, y no se va a respetar el reglamento. Uno que se sienta cerca de su propio apellido. La idea es que no terminemos en eso, y que mantengamos, porque la ciudadanía lo que quiere es un debate con altura de mira. Y aquí en el fondo, lo que discutimos, que estuvimos más de dos horas discutiendo, si ustedes ven el video completo de la presentación, yo fui uno de los que más participó, e incluso después me despedí del abogado con muy buena forma, le dije que no había nada personal, a pesar que yo puedo pensar distinto de él y estar en desacuerdo con lo que él sostuvo, pero en forma muy caballerosa, le dije, mira, aquí no hay nada personal, por el contrario, yo lo único que te recomiendo es que en el futuro, cuando tú vengas a la Cámara, lo hagas en forma formal, no es necesario usar corbata, pero sí con una chaqueta, y si tienes calor, nos sacaremos la chaqueta, pero hay una persona que preside, y es un diputado que preside esta comisión. En este caso es el diputado Pérez, ¿no? No, 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 es el diputado Mata. ¿Y el diputado Mata no dijo ni una cosa? No, no, no dijo nada. Ah, pero no estaba presidiendo él, porque ese día no estaba, no estaba reemplazando otro parlamentario. Bueno, pero no importa, mira, está bien, si hay algunos que consideran que hay que saltarse o pasar de un lado. Hay algunos que dicen que el país está cambiando, ¿cierto? Y eso es una evidencia, el país ha cambiado, entonces que hay que irse adecuando a estos nuevos estilos. Entonces el Congreso no deberá también adecuarse un poco a esta nueva forma en que el país está pensando, que el país está cambiando. Mira, en otros países del mundo que tienen mucho más tradición democrática y republicana que nosotros, por ejemplo, a ver, en España, los abogados litigan con toga. Yo no digo, en Inglaterra usan estas pelucas, que tienen toda una representación formal y un significado para ello. Yo no estoy diciendo que volvamos a eso, ni mucho menos que en Chile se haga, pero hay ciertas formas que se deben cumplir y que yo creo que las personas, mira, a mí me ha llamado mucha gente para decirme que está de acuerdo y que me apoya porque considera que son elementos y señales mínimas para poder mantener la dignidad en el Congreso. Y no decaigamos ante la ciudadanía. Yo sé que lo importante aquí es el debate de fondo, de ideas, de contenido, y a eso es lo que hacemos. Pero también tenemos que guardar las formas cuando estemos en la Cámara de Diputados. Ahora usted me dice al principio que esto es porque la prensa le ha dado mucho. Sin embargo, esto no sale de la prensa. Esto sale de un propio diputado que estaba en la comisión y que lo viraliza a través de las redes sociales, justamente como dice usted, con una edición del trozo que él estima que conviene para causar de alguna forma esta polémica. Y hoy sabemos que a través de las redes sociales se mueve mucho y causa mucho impacto. Sí, efectivamente. ¿Qué le parece aquello que justamente un diputado sea el que de alguna forma promueve a través de las redes sociales este tipo de situaciones? Juego sucio. Juego sucio porque nosotros siempre en las comisiones, nosotros nos vemos todas las semanas y compartimos las comisiones, podemos tener diferencias de opiniones, pero después de dos semanas ocurrió el hecho, viralizarlo a través de las redes y cortar el video. No me parece que si es porque uno puede hacerle presente a la otra persona que no está de acuerdo y si quiere decirlo que lo haga. Pero no me parece que sea la forma de actuar en política. ¿Lo volvería a hacer, diputado? Si es necesario, sí. Hasta el final. O sea, ¿va a seguir con el asunto de mantener estos cánones de alguna formación de formalidad? Mira, yo creo que lo mejor es que hagamos definitivamente un reglamento y nos pongamos de acuerdo. Si esto nunca se ha escrito, solamente obedece a la tradición y costumbre que por años, hasta en los 200 años del Congreso, hace cuatro años esto se rompió porque algunos quisieron imponer una moda distinta, bueno, entonces reglamentémoslo. A mí me parece, y escribamos o incorporemos dentro del reglamento ciertas normas mínimas de decoro y de forma de presentarse en la sala y en las comisiones. Si yo no digo, mira, yo en mi vida habitualmente no he visto con corbata. Cuando ando, me gusta usar polera, camisa sin corbata y andar cómodo. Pero uno se viste de acuerdo a los hechos y a la importancia del hecho en que está participando. El otro día, por ejemplo, me tocó ir a celebrar el aniversario de Francia, el 14 de julio. Nos invitó el embajador a su residencia, a los que pertenecemos al grupo interparlamentario chileno-francés, que estaban todos vestidos de forma impecable, y llegó un parlamentario chileno en blue jeans. Yo creo, y todo el mundo lo miró, yo creo que no es una forma de mantener el respeto por ese aniversario de una república amiga tan importante, que está celebrando y que ha hecho una gran inversión para hacer esta celebración en que no escatimaron esfuerzo, y un parlamentario llega vestido de una manera que no me parece adecuada, que podrá ser para ir de paseo o para cualquier otra cosa, pero no a una ceremonia oficial en que está el embajador, hay ministros, y hay autoridades, hay representantes del pueblo francés que estaban allí, y que yo creo que no les pareció bien esto. Ahora, diputados, ya para cerrar el tema, para redondear, estas son las circunstancias que lamentablemente para usted, ¿no es cierto?, y para el diputado Pérez, y para los parlamentarios dicen, pucha, se preocupan de estas cosas, se preocupan de cómo va vestido, que el hombre tiene mucho grado académico, que lo que no importa es la ropa, sino que es conocimiento, por sobre lo que quiere el país, que es que elegilen, que se preocupen, que hagan buenas leyes, porque esa es la sensación que queda. Mira, es que hay una desproporción, la sesión duró más de dos horas, este intercambio de palabras duró cinco minutos, o sea, es absurdo, o sea, nosotros nos dedicamos a legislar la mayor parte del tiempo, y en particular, yo soy un diputado que ha presentado más de 170 proyectos de ley, y creo ser uno de los que más tiene proyectos de ley aprobados, que hoy día son ley, incluso varios que están en discusión en el Senado. Entonces, yo elegirlo, hago mi pega, pero eso no quita una cosa, no quita lo otro. O sea, hacerle presente a un invitado que no es la forma de concurrir a un poder del Estado, y que debe, por lo menos, si lo va a hacer de esa manera, que le pida permiso al presidente si se quiere sacar la chaqueta, es una manera mínima de educación. Nosotros, siempre cuando discutimos un proyecto, vamos al fondo, y lo discutimos en profundidad, y dedicamos horas a esto, antes, durante y después de las comisiones. Uno se prepara para ir a una comisión para poder intervenir, y discute a fondo con los invitados cuando es necesario hacerlo. De hecho, yo interactué bastante con el invitado, en muy buenos términos, en muy buena forma, pero me sentí en la obligación, por respeto a lo que significa la institucionalidad de la Cámara de Diputados, que es un poder del Estado junto con el Senado, al igual como él lo hace cuando le toca ir a un tribunal, como ya te he dicho, a defender una causa, a la Corte de Apelaciones, yo te aseguro que no lo dejen ni entrar a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, si tiene que meter a la persona, si va en camisa. Te aseguro. Porque en materia de los abogados, incluso, hay cosas mucho más restrictivas, pero yo digo un respeto mínimo por los poderes del Estado, que son tres nomás, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Y sabe, diputado? Bueno, muchos podrán estar o no de acuerdo conmigo, pero cuando uno va a una casa ajena, sabe quién lo invite y sabe cuáles son los cánones de esa casa y cuáles son, en cierto modo, las reglas de respeto que hay cuando se trae. Bueno, son cosas que pasan y que habitualmente, y que ustedes lo han tenido en la palestra, pues, diputado Osvaldo Rutia, durante estos últimos días. Sí, yo lamento que nos hayan preocupado del tema de fondo y solamente de este tema tan trivial, que era un tema que debería haber permanecido al interior de la Comisión y punto, y que se haya difundido por las redes de esa manera, y que se ha aprovechado de denostar de forma tan injusta al resto y a todo el Parlamento, porque a raíz de esto se han tomado algunos para denostar por distintas cosas, muchas, la mayoría no son verdad, así que es lamentable, pero bueno, así es. Son los bemoles de la política y de la vida. Hablemos de otro tema. El ministro de Bienes y Humanismo, en un tema que a usted le interesa bastante, Cristian Bonquever, señaló que el déficit habitacional, de acuerdo al último censo abreviado de 2017, es de 393.613 viviendas, ¿no es verdad? Y en la región de Valparaíso, se necesitan algo así como 35.000 viviendas, ese es el déficit de acuerdo a ese censo, que podría ser mayor, si uno considera la cantidad de asentamientos irregulares que hay, que ha llegado, etc. Siendo Valparaíso donde se necesitan más viviendas, luego Viña del Mar y Quilpoé. ¿Cómo se soluciona este problema? Mira, yo creo que la política habitacional del Estado, que se viene aplicando desde hace muchos años, que fue buena en algún momento para, porque se necesitaba aumentar la cobertura, teníamos un déficit habitacional muy grande en la década del 70, que poco a poco a través de la política de subsidios habitacionales se fue cubriendo, pero que después de tantos años de aplicación, no ha tenido el resultado deseado. Hoy día tener a nivel nacional cerca de 400.000 chilenos o familias chilenas viviendo con un déficit habitacional por distintas razones, porque viven de allegado, porque viven en viviendas que ya no pueden ser reparadas, están al fin de su vida útil, o porque viven en campamentos, en viviendas precarias, en fin. Y así se suma o se construye este déficit, que es muy alto. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer algunos cambios en la política habitacional, porque hoy día el Ministerio de Vivienda no está cumpliendo realmente su rol. Lo hemos visto, por ejemplo, con la cantidad de campamentos que han aparecido en Valparaíso, Viña del Mar, y en otras ciudades importantes de Chile. ¿Y esto por qué sucede en los campamentos? Porque el Ministerio va detrás. No soluciona el problema, no se anticipa. Y hoy día no hay proyectos que el Ministerio tenga realmente para decir, mire, vamos a hacer tales y tales proyectos y con este plan vamos a cumplir este déficit de aquí a 4, 8, 10 años. ¿Y no hay terrenos tampoco donde instalar las viviendas? Bueno, entonces hay que comprar terrenos. Yo diría que sí hay terrenos. Lo que pasa es que hoy día Servio, y se lo hemos demostrado tanto a los gobiernos anteriores como ahora, que Servio sí tiene terrenos. Y hoy día, solamente por ponerte un ejemplo, en Viña del Mar, Servio debe tener alrededor de unas 80 hectáreas, que no están siendo aprovechadas. Porque el Ministerio ha tercerizado a través de las EGIS, las soluciones habitacionales, lo que no está dando el resultado. ¿Debería ser de manera directa? Mira, yo creo que las EGIS fue en un momento para que se implementaron las EGIS con el objeto de agilizar la solución habitacional. Pero los montos que se han dado para el subsidio no pueden ser iguales aquí que en Santiago, por ejemplo, donde en Viña del Mar y Valparaíso construir es muchísimo más caro que construir en Santiago. Porque tenemos problemas dependientes, porque muchos de los campamentos o de los terrenos se encuentran fuera de las áreas de concesión de las sanitarias, o sea, no tienen acceso al agua potable, alcantarillado, y llevar agua potable tiene un costo mayor. Construir estanques de almacenamiento, en fin, todo tiene un costo mayor. Por lo tanto, no puede haber subsidio parejo para todo el mundo en todas las ciudades de Chile. Tiene que haber un subsidio diferenciado. Mira, hoy día estuvimos en una reunión con Joaquín Lavín. Ah, fue a la reunión con el alcalde de Valparaíso, en que Joaquín Lavín vino a dar a conocer su proyecto de ciudades integradas. Yo creo que es muy bonito. ¿Te parece un buen proyecto? Sí. Es colocar condominios sociales en lugares acomodados, porque eso es, porque tienen mayor valorización, porque para qué estamos con cosas. A nosotros nos gusta colocar nombres como para que suene bonito, pero aquí son sectores que son acomodados y que a lo mejor hay familias, ¿no es cierto?, que tienen mejor condición económica y por eso en Las Condas hay un sector de la población que ha estado reclamando. Mira, yo tengo la convicción que las ciudades hay que integrarlas. No podemos seguir haciendo esta política habitacional que tira los márgenes de la ciudad a los más vulnerables o a los más pobres, por todos los costos que eso tiene asociados. Es cierto que para poder aumentar la cobertura y construir más casas se buscan terrenos más baratos, pero eso además tiene otros costos para la persona de forma permanente, por ejemplo el traslado. Hoy día una persona para poder llegar a su puesto de trabajo se puede demorar dos horas. Entonces, si la persona vive en Las Condas y trabaja en Las Condas, hay que integrarla en un barrio. ¿Y se podría caer en la región? Mira, de hecho aquí se han construido barrios... Concon frente a la Caletequería fue el primer caso hace 10 años en Chile. No, no, el primero fue Miraflores. ¿Cuándo? Hace aproximadamente unos 8 años. Sí, pero yo me refiero a Concon porque ahí hubo toda una... Acuérdense que hubo toda una polémica para los diputados. Sí, las casas de los pescadores, pero es un proyecto chiquitito. Hay personas que decían ¿cómo si nosotros pagamos 200 millones de pesos por estos departamentos y no van a pagar nada y van a vivir al lado? Sí, pero es un proyecto chico. En cambio, en Miraflores Alto, en un costado del estadio del Parque Sausalito con vista al mar, tú hoy día ves un conjunto de cerca de 400 soluciones habitacionales, o sea, mucho más grande que incluso lo que está planteando la VIN y muchísimo más grande que con Concon que tienes viviendas de muy buena calidad con una estupenda vista e inserto en un parque dentro de una ciudad, de un barrio que está absolutamente consolidado. Es un edificio redondo, ¿no? No, no, no. Bajo los redondos. Bajo los redondos, perfecto ya. Ahí tenemos consultorios, vamos a construir un SAPO, hay carabineros, hay bomberos, hay todo el equipamiento necesario, hay equipamiento comercial, hay colegios, hay liceos y está absolutamente integrado. O sea, esas personas se han integrado a un barrio que ya está consolidado en pleno centro, en plena ciudad, no está en los barrabales ni en los límites y ese fue un proyecto que se hizo hace ya por lo menos unos ocho años, si mal no recuerdo, en Viña del Mar y de una gran envergadura. O sea, yo creo que eso fue un buen proyecto, bien pensado y ahí tenemos el mejor ejemplo de integración. Habría que ir a lo mejor a entrevistar a esas personas. Yo creo que los beneficios para esas familias, sobre todo para los hijos, para los niños, va a ser muy grande porque además van a tener acceso a todo el equipamiento social como los colegios, los liceos, la salud, que tiene un barrio bien constituido. Así que me parece que ese es el camino correcto y hay que imitarlo y yo espero que el Ministerio de Vivienda recoja estas iniciativas, no solo a la de la VIN, la VIN lo que va a hacer es ocupar un terreno que es de propiedad municipal, que es de la Municipal de Las Condes y va ahí a postular un proyecto para subsidio y que me parece bien, pues si tiene los recursos para hacerlo me parece muy bien. Y además va a aportar con cierta cantidad. Y va a aportar con cierta cantidad. Me parece muy bien que lo haga y es un buen modelo para que lo repliquen otros alcaldes. Diputado, nos quedan cinco minutos, nos quedan varios temas. Vamos rápidamente, ¿le parece? Uno que está en la palestra también tiene que ver con la empresa Portuera del Paraíso, con un nuevo directorio, el ex intendente Raúl Célice es su presidente y se propone, ¿no es cierto?, como primeras metas, primer desafío, proyecto de terminal 2 y también el muelle Bueno, me parece muy bien. Yo creo que el intendente Celi, el ex intendente, el ex intendente Celi y actual presidente del directorio tiene una gran tarea por delante y yo espero que ahora cuando se cambia de sombrero y pasa de intendente a ser presidente del directorio se va a dar cuenta lo importante que es que se construya el terminal 2 para el desarrollo Portuario del Paraíso y se construya el terminal de crucero. Que son dos cosas muy necesarias en que hay que atraer las inversiones o que se hagan las inversiones para desarrollar tanto el transporte de carga y Valparaíso pueda seguir compitiendo como el principal puerto de la zona central y además para poder recibir a los cruceros. Da la impresión que el terminal de crucero tiene o a una mayor cantidad de criterios a favor. Sin embargo, el terminal 2 sigue con algunas críticas y últimamente se ha conocido, ¿no es cierto?, y se ha planteado la preocupación desde el municipio que podría causar daños a la salud por la emisión de contaminantes en lo que es su operación. ¿Qué le parece esta nueva arista que surge? No, mira, los contaminantes, la polución que se ha planteado en el estudio de evaluación ambiental tienen que ver con cuando la roca que va a ser necesaria para poder ampliar los sitios de atraque. No nos olvidemos que esta es una ampliación del terminal 2, o sea, del espigón que ha existido por año y que lo vamos a ampliar para que pueda recibir buques con capacidad de estos buques llamados post-Panama que son buques de 330 metros de lora y que hoy día no pueden llegar a ese sitio al terminal 2 y pueda recibirlo. Y esto significa hacer un enrocado, sacar roca de una cantera, trasladarla y colocarla allí y durante el proceso de construcción obviamente si tú vas a sacar roca de una cantera se va a producir polución pero eso se puede mitigar. Ahora, no es en el Valparaíso, eso no va a ocurrir donde se está construyendo el sitio, va a ocurrir en la cantera donde se está haciendo. Son elementos que en toda construcción ocurren, que hay elementos de contaminación que se pueden mitigar y que se levantan no debería afectar mayormente. No, iba a afectar durante el proceso de construcción es un tema bastante acotado que se va a poder como te digo mitigar, hay formas de mitigarlo y que además no ocurren adentro del puerto sino ocurre donde está la cantera. Por lo tanto, a mí me parece que hacer un tanto cuento de esto que se descubrió o se definió en el estudio de impacto ambiental no sería como para evitar que una inversión de la envergadura que estamos esperando que son sobre 500 millones de dólares que va a dar muchos puestos de trabajo a los porteños y yo me alegro mucho que los sindicatos se hayan integrado a conversar con esta mesa de trabajo para que una vez por todas aporten al desarrollo portuario que es lo que más les conviene si lo que nosotros necesitamos es generar trabajo más allá del caso este de las cargas limpias que a mi juicio es una excusa lo que necesitamos es que se construya el terminal 2 que haya competencia y que se generen nuevos puestos de trabajo y que ojalá también podamos construir el terminal de pasajeros al lado del terminal 2 y cerca de donde está el terminal de pasajeros pero el muelle crucero y hay un tema de logística ferroportuaria también que va de la mano con esto y que va de la mano el anuncio del puerto Gran Escala que es el tren de Valparaíso Santiago digamos de Valparaíso Santiago porque aquí somos regionalistas aunque Santiago le coloquen al revés pero ya por lo menos algo salió hubo una reunión desayuno entre el presidente Piñera con los senadores de Chile Vamos se dice que ahí el presidente apoyó la idea incluso se habló de una legislación internacional un hombre de concesiones del MOB dice otra cosa que está la idea pero no se sabe nada ¿a usted qué le parece esto? ¿por qué vía debiera ir? al parecer lo que sí ocurre es que el proyecto está tomando viabilidad sí, mira el proyecto es muy necesario es un proyecto que se viene hablando hace muchos años estamos hablando del tren rápido que es un tren que va a unir Valparaíso y San Antonio ¿compartido carga de pasajeros? con Santiago y que va a tener fundamentalmente es un tren de carga se habla de un tren rápido porque supera los 200 kilómetros por hora están en límite hay trenes rápidos que son mucho mucho más rápidos que superan los 400 kilómetros por hora pero este es un tren rápido que va a permitir que uno esté en Santiago en la estación del metro en 45 minutos aproximadamente pero la idea es descongestionar o sea, primero hoy día en el puerto de Valparaíso y San Antonio no se mueve más allá del 5% de la carga en promedio en Valparaíso incluso es menos que en San Antonio debe ser alrededor del 2% que se mueve a través de trenes y eso congestiona la ruta 68 y la 78 correcto estamos terminando el programa lamentablemente o sea, usted está porque este proyecto va a salir pero por supuesto es un proyecto necesario y se le va a dar el impulso necesario pero estamos cooperando para que este proyecto salga adelante y que el Ministerio de Transporte intervenga porque hoy día hay 5 proyectos sobre la mesa y hay que definir cuál es el mejor por ley de concesiones o ley general de ferrocarril yo creo que por ley de concesiones muchas gracias diputado por estar hoy con nosotros por conversar en esta entrevista a fondo porque sin duda todos los temas hay que tratarlos y usted no es cierto siempre tiene la valentía y eso hay que reconocerlo de tratar los temas cuando se tratan incluso de complicados para usted mismo que esté muy bien gracias Bernardo que esté muy bien gracias diputado Paldo Urrutia entonces conversando con nosotros en esta entrevista a fondo que esté muy bien usted y su familia Música 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 Gracias por ver el video.